¿Conoce las reliquias en la comarca lagunera? Son un acto religioso en el que se agradece a un santo por un milagro concedido en la familia. Por tradición suele hacerse los 28 de octubre, en honor a San Judas Tadeo, o los 12 de diciembre, por la Virgen de Guadalupe. Esta tradición llegó a la región gracias a los trabajadores de Zacatecas que vinieron a la pizca de algodón por allá en el siglo XIX, cuando se necesitaba esa mano de obra extra que los laguneros no se daban abasto. Esto empieza desde muy temprano preparando los complementos, que no son más que pastas y arroz, encontrándonos con fideos, macarrones, espagueti, semilla de melón, de letras, etc. ¿No hay una regla así como que a huevo tiene que ir esta pasta? Simplemente son 6 pastas diferentes y el arroz, para que sí sean 7 complementos. Si te preguntas, ¿por qué 7? Ahí te va. Cada uno de estos complementos representa la voluntad de prometer al santo 7 virtudes opuestas a los pecados capitales, la humanidad contra la soberbia, la castidad contra la lujuria, la generosidad contra la avaricia, la paciencia contra la ira, la caridad contra la envidia, la templanza contra la gula, y la diligencia contra la pereza. El guiso principal es el asado rojo de puerco, aunque en ocasiones suele ser verde. Aquí la carne representa el alimento del cuerpo. En la región, el consentido es el rojo. Carne de cerdo confitada guisada en adobo de chiles secos, sobresaliendo el guajillo de árbol y pasilla. Aunque cada familia le pone su toque y sazón. Variando en especias aromáticas, toques herbáceos y fondos de cocción. Lleva su esencia de naranja, tanto en jugo y los propios aceites que suelta durante la cocción la cáscara. Y sí, originalmente, lleva chocolate. Aunque muchas familias ya no lo usan en la preparación de dicho platillo. Todo esto, tanto el asado como las pastas y arroz, cocinados a fuego de leña. Estos alimentos no son servidos sin antes rezar en grupos de amigos, familia, vecinos, en fin, todos los invitados, y uno que otro colado. En ocasiones, hay danza con matachines, herencia de la cultura tlaxcalteca, terminando el rosario, a formarse. La mecánica consta de que, por familia, llevan un recipiente en el que se les da una porción de pastas y asado. Esto para que coma la familia en casa. Es gratis. Aunque no me vas a dejar mentir, siempre se entrampa. Mandan a los hijos con un traste cada uno, y así, juntar más. Niégalo. Ahí entra la gula, ¿eh? Ojo ahí. Otra de las actividades por estas fechas son las peregrinaciones. Organizan comparsas por corporaciones o empresas, desfilando los trabajadores y dueños, esto acompañado de danzantes o bandos musicales. ¿Quieres saber cómo preparar dicho manjar de las tradicionales reliquias laguneras? Ahí te va. Empezamos troceando la carne de cerdo. Utilizo pierna, pero la puedes variar. Cuestión de gustos. Pierna, lomo, costilla, e incluso chamorro. Hacen buena combinación. Y en la cazuela, su toque de manteca de cerdo. Y empezamos a cocinar la carne, simplemente con su toque de sal de mesa. Sin disfrazar el sabor, ya que el protagonista para eso será un buen adobo de chiles secos. Ancho, guajillo y de árbol son los que verán acción. Empezamos colocando pimientas enteras y canela en una sartén a fuego medio. Esto para que suelten sus aromas y esencia junto con unas semillas de ajonjolí. Esto hasta tostar ligeramente, que cambie un poco su color. Así como lo ves. Y retiramos. En la misma sartén, le damos su ligero tatemado a unos chiles anchos. Por los ingredientes, no te preocupes. Aquí te los dejo. Ya tú le das screenshot y lo guardas. Por un momento, concéntrate en el procedimiento. Que ya ligeramente tostados, los retiramos y hacemos lo mismo con los guajillo. Y algunos chilitos de árbol. Tú solo mueve constantemente para su ligero tatemado. Retiramos y reservamos también. Luego, con un poco de aceite, suavizamos tomates y dientes de ajo. Esto, droceado, grosomodo. No te preocupes por la estética. Tú dale hasta llegar a este punto. Y es aquí donde incorporamos los chiles. Con agua para rehidratarlos. Puede ser fondo de pollo si lo deseas. Pero con agua simplemente está bien. Solo dejamos hervir unos minutos hasta que suavicen. Con unos 8 o 10 es más que suficiente. Ya listo esto. Y enfrido un poco. Lo llevamos al vaso de licuadora. Junto con lo que tostamos al principio. Su toque de tomillo. Y de mejorana también. Con sus dientes de ajo. Y sal de mesa. Esto ya licuado será nuestro adobo para el asado. Pero puedes colarlo si no confías en tu licuadora. En cuanto a la carne, sé paciente. Deja que se cocinen sus propios jugos de la mano con la manteca. Verás como esto durante la cocción va a reducir de manera considerable. Ayudando a que se dore mejor la carnita. Puedes dejarla en este punto. Ya está cocida. Pero yo le voy a dar más tiempo para dejarla en este doradito. Ya solo vertemos el adobo de chiles secos. Mezclamos muy bien. Y dejamos que hierva. Mientras cortamos una naranja, le exprimimos el jugo y al guiso también para su baño caliente. Con su chocolate semiamargo, a que se derrita durante el proceso de cocción. Ya solo deja que hierva y se intensifiquen los sabores. Después de unos 12 o 15 minutos, esto ahí queda. El asado rojo de puerco está más que listo. Para la pasta, en el vaso donde licuamos el adobo, deje un poco, colocando tomate, pimienta y ajo. Con más agua por supuesto. Y su sal de mesa. Ya solo licuamos para tener la salsa. Y en la quesuela, un poco de manteca. Vertemos lo que licuamos. Esto para empezar a guisar la salsa. Y en cuanto hierva, va la pasta. En esta ocasión, espagueti. Aquí mismo se va a cocer. Puedes cocerla aparte si gustas. Pero esto está inspirado en cómo la preparan en las reliquias. Eso sí, solo mueve constantemente para que no se te pegue. Esto hasta dejarla al dente. En su punto. Como se debe. Ya lista la pasta, nadando en la salsa, agregamos rajas de jalapeños en escabeche. Mezclando muy bien. Queso rallado. Ya sea tipo chihuahua o manchego. Con que funda. Con eso. A esto queremos llegar. ¿A poco no se ve genial? Y ni le digas a la vecina porque te cae con su topper. Y va a querer que le des. Igual y la pones a rezar. Pero no. Esto es para la familia. Todo un agasajo. Una sabrosura. Te garantizo que es una auténtica delicia.